Me levanto un baño y luego me pongo a estudiar Este morro va pa' arriba con mi buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es una amiguita es porque llama a mi mamá Y bien bonito me voy a grabar Porque en mis sueños no puedo parar Siempre estoy listo para mis fans Gracias a ustedes yo voy a llegar Y bien bonito me voy a grabar Porque en mis sueños no puedo parar Siempre estoy listo para mis fans Gracias a ustedes yo voy a llegar Y así suena Juni famoso baby sin palabrotas Ay, ay, ay Mami, ¿qué te parece esa morra? La que anda bailando sola Estudia en mi salón Ella es bella como una estrella Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Que tú me aconsejas mami Para conversar Y le dije Quiero que seas mi amiga Que casi salimos algún día Y me dijo Vale pues, velate Invítame un chocolate ¡Viva el famoso compa! ¡De Cancún para el mundo!